Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a TecnoTool, vuestro canal de fotografía, tecnología y vídeo. No sé cómo lo hago, pero siempre que me vengo a la ciudad termino empezando a grabar el vídeo en el mismo sitio, en este parquecito que hay donde está la antigua principal biblioteca de Granada, digamos que es al lado del río, donde empieza el casco más antiguo, más histórico de Granada. Y bueno, desde aquí empezamos también el vídeo de hoy. Hoy vamos a hacer un poquito de Street Photography. Y la idea es, bueno, tengo varias ideas en la cabeza. La primera es demostraros que para hacer fotografía, sobre todo Street Photography, lo primero es que no hace falta un equipo muy potente ni muy grande, y como siempre os digo, lo más importante es el ojo fotográfico. Y eso lo que hay que hacer es ensayarlo. Y ligero de equipaje, llevo mi mochilita esta de Vanguard que me encanta, básicamente para llevar documentación y demás, porque equipo llevo muy poco, pero el equipo lo tengo ahora mismo aquí en el bolsillo. Os lo voy a enseñar. Con este equipito, con mi Sony A5100, con su objetivo kit, sí, sí, el objetivo kit, ni siquiera me he preocupado de traerme una óptica de más calidad, de más categoría, como podría ser el 16 milímetros de Sigma, no, no, no. Quiero ir ligero de equipaje, y para eso el kit de Sony no tiene parangón, ¿vale? Es tan chiquitito que lo guardas en cualquier lado. De hecho, la cámara entera me cabe ahora mismo, este conjunto me cabe en el bolsillo. Pues con él vamos a movernos por la ciudad, vamos a pasear, y vamos a ver lo que podemos hacer. Vamos a hacer una sesión de Street Photography en pleno mediodía. Bueno, todavía es por la mañana, pero ya la hora de mañana, de horario de mañana, ya ha pasado. Y bueno, vamos a hacerlo un poquito más, con una luz más fuerte. Pero esto no tiene por qué ser malo en la Street Photography. Así que si quieres ver lo que podemos hacer paseando por una ciudad, y haciendo las fotos con el ojo, que es lo que hay que hacerlo, quédate ahí, porque empezamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Primeras cosillas a tener en cuenta. Cámara preparada, en la mano, sin el cubre objetivo, por supuesto. Lista para funcionar, porque cuando uno va... Se pueden hacer de muchas maneras de fotografía, y las haremos de muchas maneras, para que vayamos viendo, para ir dando opciones, ¿no? Pero cuando uno va andando por la ciudad, y va haciendo fotos, pues evidentemente la cámara tiene que estar preparada. ¿Y qué parámetros usar? Bueno, pues yo normalmente, como más cómodo me siento, aunque pueda haber más opciones, y también las trataremos en otros vídeos, pero como más cómodo me siento es aprovechando la apertura, el modo semiautomático de apertura de diastagma, es decir, yo dejo que la cámara ponga la velocidad y yo cambio la apertura. Mucha gente que hace estrifotografía va a decir que este no es el mejor método de hacerlo. Mucha gente prefiere elegir ella, más bien la velocidad, y llevan razón, por eso lo quiero aclarar. Pero yo llevo mucho tiempo acostumbrándome, o acostumbrado a trabajar así, y así lo hago. Aunque probablemente es más interesante controlar la velocidad en esta disciplina que la apertura de diastragma. Bueno, la verdad, cada uno lo que tiene que hacer es trabajar como más cómodo se sienta. Yo lo hago así. Normalmente, y más con la luz que tenemos ahora tan, como digo, fuerte, hace un día, como veis, espléndido, no es ni una nube. Normalmente, lo más indicado para tanta luz, intentando buscar un poquito el contraste un poquito más extremo, que siempre le sienta muy bien a la fotografía de calle, yo suelo subexponer sobre lo que me dice la cámara entre medio paso y un paso, dependiendo. Ahora mismo lo tengo en 0,7 pasos de subexposición. Así que esos son los parámetros que yo uso, al menos que voy a usar hoy. Y la otra clave, evidentemente, es buscar ángulos, escenas que puedan ser interesantes. Hay un problema, y es que cuando uno pasea por su ciudad para hacer un poquito de street, es verdad que muchas veces va siempre a los mismos sitios. Mi intención, por ejemplo, hoy es darme un paseo bien grande y salir de mi zona de confort, porque siempre que llego, por ejemplo aquí, a la fuente de las batallas, que la tenéis, a ver que la veáis. Dios mío, ¿dónde está? Ya no sé de dónde, espérate que no soy capaz de enseñar a la fuente de las batallas. Siempre que llego, siempre que llego a esta zona, qué maravilla que esto se le pueda dar la vuelta a la pantalla sola. Siempre que venga a esta zona, termino haciendo una foto que ya os estaré poniendo por aquí, que de una u otra manera juega con las luces que se forman de arcoiris y hay sol en la fuente, y alguna figura sentada en uno de los bancos que tiene esta plaza, enfocando a la fuente. Bueno, ¿qué pasa? Que siempre que veo la foto me gusta, pero luego siempre digo, siempre hago la misma foto, así que hay que intentar salir un poco de nuestra zona de confort. ¡Suscríbete al canal! 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 me voy a ir alejando de el camino habitual que hago voy a perderme por las callejualas del albaicín y a ver qué voy encontrando por ahí porque por ahora no estoy nada contento eso sí para intentar recuperar la inspiración me sentado en plaza nueva y me he tomado un buen cafelito y eso igual reconfortar y a veces la inspiración aparece donde menos te lo esperas acabo de ver una foto ahora solo hay que esperar a que parte la persona indica o y i y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.